No hay fecha por el recuperatorio de álgebra, no, eso lo tengo que hablar con los profesores, porque en realidad yo podría poner una fecha, pero si ellos se demoran mucho en corregir los parciales, resulta que, bueno, esa fecha se torna. Ustedes ya tienen todas las notas de los parciales, ya que ahora no estamos esperando que los corrijan. Todo el mundo ya tiene la nota. Yo le pasé la semana pasada. No, dice Sebastián Aguirre Piole, no tienen las notas. Yo en el WhatsApp les pasé las notas. Solo las de teoría. Las de práctica no. No, de álgebra no. Están seguros. Profesor, de electrónica. Nosotros de electromecánica sí lo pasó, profe. En electrónica yo puse la nota de recuperatorio. Civil no pasó, profe. A ver, no, 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 no. Recuperatorio es el primer teórico. ¿Y usted qué es lo que rindieron? Práctica. Claro, el sábado rindieron la práctica. No, no, todavía no. A eso me refería. Si yo pongo una fecha hoy y digo dentro de este sábado, no, el otro sábado rinden el recuperatorio. Y los profesores se demoran en corregir el tema, creo que se los conté, ¿no? Corregir de fotos de WhatsApp es muy complicado, cansa mucho la vista, es muy tedioso. Y además de esos profes tienen que corregir además de otras materias. El caso de Abagai, por ejemplo, tiene de análisis matemático. Entonces demoran más de lo que usualmente demoraban. En tiempo de presencialidad, cuando tomábamos parciales, generalmente se tomaban una semana y dentro de esa semana corregían. A lo sumo, diez días. Hoy en día, con esto de la virtualidad, corregir es mucho más difícil. Por eso les demora. Entonces yo pongo una fecha y ellos se demoran, ustedes se van a enterar de que les fue mal o bien muy cerca del recuperatorio. Cuando ellos me entreguen, las notas, ahí recién vamos a poner la fecha, el recuperatorio. El caso del ingeniero Arias también trabaja, es docente en la Tecnicatura y en la Licenciatura en Ingeniería y Seguridad. Entonces también, además ellos presentan informes y qué sé yo. También me comenta que se atrasa un montón por esto de la virtualidad. Yo también me pasa lo mismo en la carrera de contador, en el profesorado, que no nos dan las horas para armar los parciales, para armar en algunos casos el formulario, en otros casos la plataforma virtual, después corregir, corroborar las notas. A algunos de ustedes les debe haber pasado, no están todos ahora, pero bueno. Cuando empiecen a no aparecer las notas de algunos, es porque ustedes no se acostumbran a poner apellido y nombre. Ponen al revés, están acostumbrados a poner Juan Paz y ponen Juan Paz. Y está mal, tienen que poner Paz Juan. Cuando a mí me pasan las notas y yo filtro, pongo el listado a la par del listado que yo tengo y voy haciendo coincidir. Cuando me aparece un Sergio Rodríguez, y bueno, no es apellido Sergio y como no encuentra ningún Sergio, no le transcribe ninguna nota. Así que si alguno en el teórico no encuentra su nota, es porque escribió mal el apellido y el nombre en este órgano. Hay un caso, hay dos o tres casos que siempre hacen lo mismo. Entonces lamentablemente en algún momento van a quedar libres, por más que reclamen, porque tampoco yo puedo estar poniéndome a ver cada uno cómo se llama. Le digo, por ejemplo, a los que tienen doble apellido, que escriben palabras, no sé qué es lo, no quiero ser grosero, qué es lo que tienen en la cabeza, que si yo soy Paz Bazán, yo escribo Juan Paz Bazán. No puedo decir en un examen soy Juan Bazán Paz y en el otro examen Juan Paz Bazán. O en uno pone Juan Paz y en el otro examen se pone como Juan Bazán. Y si Juan Bazán no lo tengo, yo no puedo estar adivinando ni tengo el nombre y apellido completo. Entonces, esa gente que todavía no aprendió a escribir su apellido y nombre, lamentablemente se va a ver perjudicado. Voy a ir buscando un abogado para que les devuelva la nota, porque yo no les pienso devolver ninguna nota a aquellos que me generan esta confusión y además se cruzan los ojos, no saben lo que es revisar cada uno de los listados y ver que tengo 35 notas, 70 notas, 100 notas, y ver uno por uno de qué carrera es y cuál es su nombre y cuál es su apellido. Yo les cuento algunas anécdotas. Yo les he puesto DNI como figura, apellido y nombre como figura en el DNI, porque es con el apellido y nombre que están inscritos en la universidad y así salen los listados oficiales. Entonces, si ustedes tienen doble apellido, en el documento figura el doble apellido acá en los listados, figura con doble apellido, acostúmbrense a mantener eso. Entonces, como yo les he puesto apellido y nombre como figura en el DNI, hay algún, no sé cómo decirle, ¿qué me puso el DNI? Pues en vez de figurar el apellido y el nombre, puso el número de documento. O sea, yo entiendo que pueden estar nerviosos, pero ustedes antes de entregar un formulario, revisan si pusieron bien el apellido y el nombre, si pusieron bien el documento, la carrera que pertenece. Entonces, para estos señores que algún problema tienen a la hora de identificarse con su apellido y nombre, con su documento, vayan pensando que no van a aparecer en el listado. Y hay varios casos en que después mandan mensajitos el grafo y no aparezcan en el listado. En algunos casos yo cotejo con lo que me envían los JTP. Puede ser que o el JTP se haya olvidado, como ha pasado en Electromecánica el otro día, o cuando yo lo transcribí, me olvidé alguno del listado, cosa que también puede ocurrir. Y bueno, voy, busco y me fijo. Ahora, si es porque está el nombre al revés o está el apellido después del nombre, cuando yo filtré y puse, disculpenme, ahí no está, usted no figura, porque usted no es, no tengo ningún Sergio Bazán, ¿sí? En el listado tengo un Bazán Sergio. Entonces, cuando yo pongo los dos listados y hay una función que me permite unir esos dos archivos y lo hace automáticamente para buscar los nombres, yo voy buscando por apellido, no por el nombre. Si no, alguno me pondría entre paréntesis Pepe, Cabezón, Tucho, ¿eh? O sea, como que le da lo mismo, el nombre, el apellido, el seudónimo, etc. Bien. ¿Estamos de acuerdo? Por lo menos en mis materias, en álgebra y en física, en lo que yo corrijo, que son los teóricos, cuando llenan mal los formularios ya es problema de ustedes, no es problema mío. Lo que me pasa en los JTP, yo me siento, pongo el listado y me pongo a pasar uno por uno. También los JTP, si me pasa uno con el nombre al revés, yo no me pongo a poner a buscar quién es Juan o quién es Sergio. Porque acá en La Rioja, Sergio, Juan o Nicolás, hay un montón de Nicolás. ¿Ustedes se creen que son únicos? No son únicos. En todo lo que se llaman Nicolás en La Rioja hay 100.000 Nicolás. Así que, no se crean únicos y pongan como corresponde con el DNI, por las dudas, hubiera dos Romero Gabriel. Les cuento que hace un par de años teníamos dos o tres casos. Por ejemplo, Sergio Romero y Sergio Romero. Y uno era Sergio Ramón Romero y el otro era Sergio Nicolás Romero. Entonces, en esos casos, por ejemplo, que es muy común el apellido Romero o el apellido tal o cual, nos generaban esos tipos de inconvenientes. Bueno, estamos perdiendo tiempo en esta cuestión. Entonces, les reitero, cuando los JTP me devuelvan las notas de los parciales, ahí vamos a generar la fecha, vamos a decir cuándo rinde la preocupación. Déjenme un segundito que tengo un celular acá que me está, que es de la profesora. Ahora sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien que no quiera que empecemos y quiera preguntar algo? Empezamos en este rincón, escribiendo el nombre. El nombre de las unidades cónicas. Tiene que ver con cono, o sea, la palabra original es el cono, y lo que vamos a generar es una superficie cónica. ¿Cómo? Tomando una recta y haciéndola pivotear de tal forma que generamos un cono. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tomamos un punto, este va a ser el vértice, y lo que hacemos es generar un cono. Mientras esto está pivoteando, se genera un cono arriba, pero también se genera un cono abajo. ¿Se entiende? Esa situación genera una superficie cónica. Lo que quiere decir es que si nosotros tenemos una recta, lo podemos hacer en forma vertical, tomamos acá este punto y pivoteamos de tal forma que con esa abertura, respecto de una línea vertical, generamos este movimiento para generar un cono en la parte superior y también un cono en la parte inferior. Esto sería en realidad, ustedes saben que han hecho dibujos técnicos, que los ejes se dibujan de esa forma. Ahora, no es cualquier cono. Digo no es cualquier cono, todos entienden en la perspectiva que se generó un conito acá, que sería el sombrerito de cumpleaños, un conito, y acá en el vértice uno invertido. ¿Estamos de acuerdo? Eso es un cono. Esta recta es una recta generatriz, con ella generamos esa superficie, y la línea directriz, esta línea sería una circunferencia, un círculo, lo mismo que acá. Lo que estamos tratando de decir es que el cono que se genera es un cono recto, esto es un cono recto. ¿Por qué? Porque el eje, este es el eje, el eje que está acá, en su base, si cortáramos con un plano o el cono lo apoyamos en el piso, acá forman 90 grados. O sea que proyectado el vértice cae en el centro de la circunferencia, porque podría estar torcido el cono, podría ser un cono que estuviera torcido, o por decirles, el cono podría ser de esta forma. Y eso no sería un cono recto. El cono recto es aquel que la línea directriz, esto es una circunferencia. Entonces, mirado desde arriba, el vértice coincide con el centro, si lo proyectamos. O de abajo, coincide con el centro de esa circunferencia. Entonces, esa línea directriz es una circunferencia, que es lo que vamos también a definir ahora. ¿Por qué? Porque estas superficies, o esta superficie a la vuelta, eso es la superficie cónica. De la intersección de un plano con estos conos, van a surgir lo que llamamos cónicas. O sea que si nosotros tomamos un plano, por ejemplo, un plano horizontal, significa que es paralelo a la base acá del cono, o perpendicular al eje. Si nosotros tomamos un plano por acá, ¿qué sé yo? Será un plano, esto lo llamamos alfa, será un plano pi. Y, bueno, el verde no se ve muy bien, ¿no es cierto? Vamos a seguir con el negro. Entonces, lo que estamos diciendo es, como si le pegara un corte allí con un plano, entonces, ¿qué es lo que vamos a observar? Y vamos a observar una circunferencia. Y ahora, para que ese plano en perspectiva sea, como queremos nosotros, paralelo a la base, va a generar acá una línea cerrada, que en este caso, si el plano este forma 90 grados con el eje, este ángulo beta es igual al ángulo de pi sobre 2, 90 grados. ¿Por qué? Porque es perpendicular al eje. Yo lo dibujo en perspectiva, pero esto en realidad es una circunferencia. Entonces, cuando 20 igual a pi sobre 2, implica que tenemos una circunferencia. El radio de la circunferencia va a ser de distintos tamaños, según vayamos cortando más cerca del vértice o más cerca del piso. Cortamos acá, podríamos cortar al cono que está arriba, es lo mismo, estaríamos generando circunferencias de diferentes radios, según donde hagamos el corte. El tema es que el plano, respecto al eje, tiene que ser perpendicular, tiene que formar 90 grados. Ahora, si nosotros, en vez de cortar a 90 grados con el plano al cono, lo cortamos con un plano inclinado, pero ese plano inclinado tiene que tener, por ejemplo, la particularidad de que corte a uno de los dos conos, a un solo cono, de tal forma que lo que va a generar allí va a ser otra línea cerrada, que en ese caso, esa línea cerrada va a corresponderse con una elipse. Ahora, el ángulo, según como lo miremos, si es respecto al eje de acá o si es el eje respecto de arriba, ustedes en la en la biografía, en el libro, eso depende de cómo consideren ustedes a uno de los de los conos, vamos a ver cuál es la postura que toman allí. En el caso de la elipse, beta menor que pi sobre 2. O sea, el ángulo que está considerando es este ángulo beta. Recuerden que acá había hecho qué cosa, había representado el ángulo alfa, que era el ángulo que formaba la generatriz con el eje para generar la superficie cónica. Si el plano este de 90 grados lo restamos un poco y es menor de 90 grados, o sea que si beta es menor que pi sobre 2, pero es mayor que 0, obviamente, entre 0 y 90 grados, entonces en ese caso no es mayor que alfa, si es mayor que alfa, obviamente, entonces tenemos una elipse. Esto que ustedes ya conocen, que ustedes en dibujo técnico, supongo que todos han tenido un sistema de representación y han llegado ya a la parte de perspectiva, cuando dibujamos un círculo en perspectiva caballera o en perspectiva isométrica, lo que tenemos es una elipse, o sea, todo círculo se ve en cualquier circunferencia, si la ven ustedes de frente se va a ver perfectamente circular, pero si la empezamos a inclinar, esa circunferencia se transforma a la vista en una elipse, que generalmente les reitero, cuando hacemos perspectiva caballera, que sería lo clásico, que es la que usamos nosotros, que hacemos un cuadrado, ¿sí? De ese cuadrado visto en perspectiva de esta forma, entonces, en la perspectiva, lo que observamos acá podemos tener una circunferencia, pero si esta misma circunferencia de este dado, de este cubo, lo representamos acá, resulta que la circunferencia se va a ver como una elipse, y la circunferencia acá también se va a ver como una elipse, entonces, es una circunferencia en la realidad, pero, visto en perspectiva, es una elipse. Bien, de la misma forma, si nosotros ahora tenemos, dibujamos el eje, por acá está el vértice, tenemos generado un cono, como hemos dicho, uno arriba y otro abajo, tomamos, ese cono es infinito, ¿verdad? Esto sigue hasta el infinito, pero nosotros lo dibujamos ahí una porción de ese cono para representar. Si ahora el ángulo, que dijimos, tiene que ser mayor que alfa, porque hemos dicho acá beta mayor que alfa, ¿sí? Pero, menos de 90 grados, entre 90 y alfa vamos a aportar allí, dando una elipse. Ahora, si el cono es la generatriz que formaba el ángulo alfa, resulta que yo ahora, el plano tiene el mismo ángulo alfa y yo lo desplazo hacia abajo, entonces el plano podría cortar acá, por ejemplo, de esta forma, bueno, paralelas, sería, ¿se entiende? el ángulo beta del plano, recuerden que estábamos hablando de un plano pi, en general, ese plano pi, lo que hace es cortar paralelo, lo bajan, lo toman paralelo al rectil, lo bajan un poco y ¿qué hace? Corta un solo cono y genera acá qué cosa, y acá genera lo que nosotros llamamos coma. Profe, disculpe, se ve un poco borroso la imagen. Se ve un poco borroso, bueno, más no se puede adelantarlo un poquito, no, es mucho lío. No, yo diría el marcador, marcarlo un poquito más fuerte. Un poquito más, bien, entonces le reitero, tenemos acá el mismo cono que antes, que ha generado acá, sigue esa generatriz con un ángulo alfa respecto al eje, y al girar ha generado eso. Si nosotros ahora usamos un plano que sea con el ángulo beta igual que el ángulo alfa, esto podría cortar acá o podría cortar acá arriba, en cualquier parte donde corte va a cortar un solo cono porque es paralelo a la generatriz. Entonces cuando beta es igual a alfa o alfa es igual a beta, el plano este que está acá, que es el plano pi, corta uno de los dos contos y genera acá qué cosa, una parábola. Cosa que ustedes ya conocen y sería la función cuadrada. Reitero, esto es infinito, o sea, este cono sigue como la parábola que es infinita. Entonces si nosotros cortamos uno solo de los conos, vamos a tener una curva que ahora es abierta, no es cerrada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una sección así. Imagínense ustedes que agarran un pedazo de dulce batata, lo cortan en forma cónica y lo cortan con un plano paralelo a la generatriz. Cuando hacen ese corte van a observar ustedes que esta línea abierta, porque esta línea tiende, estas dos ramas van a ser infinitas como lo que ustedes ya conocen que es la función cuadrática, nada más que ahora se llama para las cónicas lo que ustedes ya saben que es la parábola. Entonces. ¿Profe? Sí. Yo tengo una duda. Si el cono es infinito y el plano es infinito en algún momento va a cortar los dos conos y se va a hacer una elipse. Creo yo. A ver, ¿o dónde me equivoco? No, no. A ver, estas dos líneas se abren y se dice que divergen. Son divergentes. Estas líneas van a ir hasta el infinito y las ramas se van haciendo cada vez más, se van separando cada vez más. Esto nunca va a cortar a este otro cono de arriba, porque este cono tiene que ser que el plano que digo yo es paralelo a la generatriz. Entonces nunca lo va a cortar a este. Siempre va a cortar un solo cono donde lo corte hacia abajo e ir al infinito. Si vos lo cortas acá, si vos lo cortas acá con un plano, ¿sí? Suponete que este es el plano, entonces va a generar ¿qué cosa? Y va a generar una curva acá, pero ese plano nunca va a cortar a este cono de abajo, ¿por qué? Porque al ser paralelo, paralelo a esta generatriz nunca se van a cortar. Entonces, o cortar arriba o cortar abajo. Eso sería ¿qué cosa? Un, una parábola. la borro porque si no... Entonces la parábola puede ser generada cortando uno de los conos. Acá también corto uno de los conos, pero la particularidad de esta es que el plano es paralelo a una de las generatrices. No sé cuál, imaginate vos cualquiera. O sea que si yo tomo una hoja y genero una superficie cómica, imaginate que este es el cono de la parte de abajo, como sería esto que está acá, entonces vos tomás una generatriz, esta es la generatriz, entonces vos trazás un plano paralelo, quiere decir que lo cortás acá. O si quieres, paralelo a esta generatriz de este lado, el tema es que vos veas que esto es paralelo a esta generatriz y donde vos cortes lo que te va a quedar acá va a ser una parábola que va a llegar hasta el infinito. Bien, eso en el caso que tengamos un corte con el mismo ángulo que la generatriz. Por supuesto que hay infinitos conos, esto podría ser más abierto o más cerrado. Una vez que yo definí un cono con uno paralelo a ese cono, con un plano paralelo a ese cono, vamos a obtener una sección acá y esa línea abierta es una parábola. Y luego nos quedaría ¿qué cosa? La hipérbola. En ese caso, nosotros hemos tomado fíjense, beta entre alfa y 90 grados, beta igual a 90 grados, beta igual a alfa y nos estaría quedando ¿qué cosa? Menor que alfa. o sea que en este caso como era este paralelo si yo tomo uno menor que alfa va a cortar al de arriba pero también va a cortar al de abajo. O sea que cuando tengamos señores. En el chat le preguntan ¿y si se lo corta con un plano paralelo al eje y? Paralelo al eje y. Bueno, el eje y sería este. Si yo corto con un plano paralelo al eje y acá cortaría el de arriba y cortaría el de abajo. Entonces, ese u otro parecido que sea menor que alfa entre alfa y cero grados si es cero grados y paralelo acá voy a cortar arriba y voy a cortar abajo. Si es un poquito menor que alfa pero mayor que cero voy a cortar un plano arriba y dependiendo de dónde está voy a cortar otro plano también abajo voy a cortar las dos cónicas. Cualquier ángulo comprendido entre cero cualquier plano cuyo ángulo esté comprendido entre cero y alfa va a hacer que tenga dos cortes uno en la parte superior y otro en la parte inferior. ¿Sí? Tomemos por ejemplo ahora lo hago pero al cono de esta forma igual sé que tiene forma horizontal es lo mismo. Este sería el eje. ¿Sí? Acá tendrían si yo tomo un plano y corto acá y corto de esta forma con el plano voy a obtener acá una sección y del otro lado también voy a tener una sección que tendría que ser de esta forma. Es como si le cortaran un pedacito acá arriba y un pedacito acá abajo. Es como si tuvieran dos parábolas pero en realidad no son dos parábolas es un corte acá y un corte acá. O sea que si beta es mayor que cero pero menor que alfa entre cero y alfa voy a cortar los dos conos y corto los dos conos tengo dos ramas y eso ¿qué es eso? Es una hipérbola. Eso es una hipérbola. Es lo mismo si lo hubiera hecho en el sentido vertical yo acá solamente para ahorrar espacio y ocupar todo el pizarrón. Lo mismo que si yo acá vengo con un plano perpendicular al eje voy a generar una circunferencia acá que va a ir creciendo de radio para el otro lado. Si yo ese ángulo lo muevo un poquito si ese plano lo muevo un poquito ya no forma 90 grados entonces voy a generar una elipse. ¿Hasta dónde lo voy a mover? Lo voy a mover hasta que sea paralelo cuando es paralelo una parábola. Si lo sigo moviendo voy a cortar a dos conos a este cono y a este cono entonces voy a generar una hipérbola. Ustedes podrían por ejemplo a ver si tengo el celular vamos a hacer un poquito de oscuridad bueno acá se ve el pizarrón no tengo iluminado fíjense esto es ni más ni menos más que un tubito de papel higiénico. Yo voy a poner se observa que está en mi celular ahí ¿no es cierto? Yo lo que estoy haciendo es este es el conito hay el conito esta es la circunferencia ¿no? del el cilindro que es el papel higiénico. Esto que está acá cuando yo le pongo la cámara allá adentro ¿qué es lo que observan ustedes? observan una circunferencia en teoría ¿se ve ahí? Sí observamos una circunferencia si yo empiezo a cambiar el ángulo y lo empiezo a modificar y lo ilumino desde abajo ¿qué es lo que ven ustedes? Una elipse una elipse Esto es solamente porque cambia fíjense que yo tengo mi mano acá que se ve como si fuera una sombra en la pantalla lo tengo en forma perpendicular al plano del pizarrón cuando yo empiezo a inclinarlo ¿qué es lo que ocurre? se transforma en una elipse y si ustedes siguen siguen inclinando siguen inclinando en algún momento se van a empezar a abrir esas líneas y va a formar ¿qué cosa? una parábola o sea que nosotros con este efecto de la luz podemos generar un cilindro una circunferencia perdón un elipse o también una parábola cuando lo hacemos de esta forma ¿cómo lo pueden hacer ustedes? lo pueden hacer con un velador aquel que tenga velador vieron que tiene la pantalla que es como semicónica la pantalla del velador es en esta partecita de abajo nada más esperen que sacamos la linterna entonces ustedes muchas pantallas de velador tienen esta forma de tronco cónico ¿no es cierto? es como si fuera un con si ustedes tienen acá la lamparita obviamente cuando ustedes apuntan frente a la pared se va a ver el círculo de ese con y cuando lo pongan la pared paralela a la generatriz esta van a poder ver una parábola cuando esté esto apoyando la pared digamos apoyan este costado en la pared entonces van a generar en la pared la luz de una parábola si lo ponen de frente van a como hice recién van a observar la circunferencia y cuando lo inclinan un poco van a ver que se empieza a transformar en una elipse cada vez más delgada la hipérbola no la podemos hacer acá con ese efecto de la luz ¿sí? pero ustedes ya saben ustedes ya han visto una hipérbola ¿dónde vieron una hipérbola? a ver ¿quién sabe dónde hay una hipérbola? ¿hola? ¿siguen ahí? ¿una rampa de qué? ¿ustedes en la universidad en qué materia vieron una hipérbola? ¿no me digan que no han visto nunca una hipérbola? ¿el problema saben cuál es? que la vieron ¿pero qué es lo que pasó? no se llamaba hipérbola ustedes vieron una función una función que se llama y igual a 1 sobre x ¿qué es eso? una función racional que después pasó a llamarse homográfica cuando tienen una línea una función en un polinomio en el numerador y otra en el denominador o sea también han visto que i es igual a x más b sobre cx más b esto es una que se llama homográfica y que tenía que cosa que no se tenía que anular en el denominador donde tenían la asíntota vertical o sea lo que le estoy diciendo sin llegar a la homográfica que sería lo general si nosotros solamente vemos esta función esta función que tiene igual a 1 sobre x ustedes recordarán que en x igual a 0 no existe la función porque tiende a donde? al infinito y cuando x tiende a infinito 1 sobre infinito es 0 entonces la curva es así ¿está bien? y para los valores negativos pasa lo mismo cuando x tiende a 0 por izquierda la función tiende a menos infinito y cuando x tiende a menos infinito la función tiende a 0 no graficaban ustedes esta función así no la analizaron el límite límite es infinito cuando x tiende a infinito la función tiende a 0 cuando x tiende a 0 la función tiende a infinito ¿vieron eso? sí ahora mírenla con un poquito de cariño y esto sería una rama y esta sería la otra rama de la hipérbola serían estas dos líneas ahora pónganse la mano en el corazón y díganme si no vieron esta función si la vieron nada más que nos dijeron que es una hipérbola nosotros cuando terminemos cuando estemos finalizando con esto vamos a ver cómo esto se traduce en la ecuación de la hipérbola que analizamos nosotros con los ejes de simetría con los ejes de simetría pero horizontal o vertical acá está torcido el eje de simetría pero si vieron si vieron hipérbola si vieron parábola porque la parábola la han estudiado como función cuadrática nada más que la expresión que ustedes conocen para esta función de la parábola es y igual a x cuadrado más bx más c nosotros vamos a ver otra forma de expresar la ecuación no como función sino como una ecuación no cumple la unicidad de existencia ni nada de eso sino como una ecuación en geometría esto ustedes lo vieron y saben que la parábola tiene un vértice ese puntito que está ahí vamos a estudiar otros elementos o sea que ya vieron hipérbola aunque la hayan visto como una función donde tiene un par de asíntotas eso es lo que tiene una hipérbola vieron la parábola porque vieron función cuadrática vieron circunferencia y sí circunferencia no lo volvemos a dar porque eso ya lo vieron en la primaria en la secundaria están hartos de ver circunferencia todo lo que gira y nosotros en física hemos hablado miles de veces estamos en dinámica de rotación y hablamos de rotación y es algo que da vuelta alrededor de un círculo o de una circunferencia entonces circunferencia no hace falta que hablemos ¿elipse vieron? sí decidimos la ley de Kepler y vimos que todos los planetas giran alrededor del Sol en una órbita elíptica ¿qué es elipse? ya vamos a ver cómo se descubre la ecuación y donde habíamos dicho que el Sol es uno de los focos foco una de las palabras que utilizamos muchísimo porque tiene que ver no solamente con el álgebra con la geometría sino que tiene que ver con la óptica geométrica de hecho que hemos también visto un poquito de óptica a través de las lentes y en las lentes teníamos el foco bueno ese foco lo vamos a descubrir ahora cómo calcular cuando nosotros cortamos una lente lo que vemos de costado la línea que se genera cuando cortamos una lente es una superficie curva que podría ser una parábola o una porción de elipse o una circunferencia como hemos visto en el caso de los espejos esféricos donde había una esfera nosotros hacíamos un corte y representábamos una línea circular que tenía un radio todo eso que hemos visto de circunferencia y elipse en óptica geométrica en la física lo vamos a oler ahora pero de cada una de ellas vamos a empezar a interpretar cuáles son sus elementos cuáles son sus ecuaciones cómo desarrollar esas ecuaciones para llegar a encontrar los elementos esta es a partir de una definición vamos a poder encontrar cada uno de estos elementos nuevos que vamos a manejar bien hay alguna otra posibilidad porque hasta que hemos visto cuatro yo he puesto elipse circunferencia beta entre 90 y alfa beta igual a 90 grados circunferencia beta igual alfa y beta entre 0 y alfa en todos los casos habría algo en particular que yo no he dicho de la intersección de un plano con estos dos conitos bien nadie dice nada o sea que el que cae atorga vamos a a pasar a otra parte usted sabe que degeneradas hay en todos lados perdónenme que use ese término pero así lo llamamos a ver alguien me puede definir que es una degenerada no escucho la pregunta está mal formulada ¿no es cierto? porque está mal ¿cómo? no sabríamos qué contestar prof no sabrías qué contestar me parece muy bien porque la pregunta no está bien hecha porque estamos hablando de un adjetivo nada más nos faltaría el sustantivo como decir sujeto y predicado en el sujeto tiene un adjetivo ese adjetivo es degenerado ahora repito la pregunta ¿alguien ha visto alguna vez una ecuación degenerada? entonces acá también existen cónicas degeneradas que no son lo que ustedes estaban pensando al principio no estamos hablando de las degeneradas que me imagino que en la cabeza de ustedes ahí no me entraron a buscar a ver si conocían alguna degenerada cónica degenerada ¿qué es una cónica degenerada? que si el plano en algún momento corta al punto del vértice ¿qué pasa si este plano que estábamos hablando está justo puesto allí en cualquier ángulo ¿se va a generar una línea cerrada o abierta como eran las cuatro estas que hemos visto? no entonces sería un punto sería un punto nada más alguno podría decir no bueno pero es una circunferencia de radio cero porque el punto es un ente que no tiene dimensiones en realidad ¿no es cierto? o podríamos decir bueno ese punto si mide un milímetro o mide cero coma cero cero un milímetro podemos medir un punto y si podríamos medirlo en realidad pero para nosotros es un ente abstracto que no tiene dimensión entonces si el plano corta justo visto del perfil el plano corta justo ahí en el vértice entonces tenemos un punto o sea que de las cónicas degeneradas de las cónicas degeneradas tenemos que si el plano pi o bueno el plano pi corta en el vértice si corta en el vértice en el vértice entonces ¿qué es lo que tenemos? ustedes ya lo dijeron un punto ¿qué otro caso particular podrían tener en vez de cortar acá en el vértice? podrían tener un plano que está justo cortando y apoyado sobre esta generatriz y sería el mismo que apoya esta generatriz pero del otro lado ¿se entiende? o sea así como recién tomé yo y traté de simular un cono traté de simular un cono si nosotros ponemos un plano acá tangente tangente al cono como de este otro lado está invertido el cono va a seguir tangente pero del otro lado entonces va a cortar no va a cortar nada va a tener en común ¿qué cosa? en los puntos de la generatriz con el plano y del otro lado en la parte superior también del otro lado o sea que podemos apoyar un plano que sea como tangente entonces si el plano pi es tangente a una generatriz vamos a tener una recta o sea la intersección entre ese plano tangente a la superficie del cono y tangente acá arriba entonces cuando nosotros hablemos de la intersección de los puntos en común que tienen el cono con ese plano el plano está visto así de frente va a generar o se va a degenerar en una recta no vamos a tener una línea curta no vamos a tratar ninguna con ¿y cuál sería el otro caso? el otro caso sería que el plano pi contenga al eje que lo contenga al eje o sea un plano que corte así en forma perpendicular o cualquier forma pero que corte a los dos conos entonces fíjense si el plano fuera el plano del pizarrón y esta parte de acá en la que sobresale del pizarrón y la otra parte de atrás en la que está por atrás de la pared del pizarrón entonces yo lo corto justo ahí conteniéndolo al eje me determinaría qué cosa esta recta y me determinaría esta otra recta imagínense ustedes entonces pegándole un hachazo el cono este es el cono y es como si ustedes agarraran y le pusieran acá perfectamente un plano vertical que va a cortar a esto y me va a dejar qué cosa esta línea y me va a dejar esta línea del otro lado pero en el plano invertido también o sea que son estas dos rectas o sea que un plano que contenga el eje se le genera en qué en dos rectas que se cortan dos rectas que se cortan esas son las cónicas degeneradas punto recta punto recta y dos rectas son casos particulares que no vamos a analizar obviamente nosotros vamos a dedicar a las otras cuatro pero sepan que cuando hablamos de la intersección de un plano con una superficie cónica ocurren todas estas variantes las siete variantes que generen estas cuatro es hipseparábola hipérbole circunferencia que generen un punto una recta o dos rectas que se cortan no existen más variantes que esas bien con esto tenemos presentado que son las cónicas vamos a estudiar una por una vamos a ir definiendo cada una y asignándole los elementos que corresponden obviamente vamos a empezar por la más sencilla la más sencilla cuál sería la circunferencia vamos a sacarme una fotito de esto en la presentación de las cónicas quieren hacer alguna pregunta estamos acá en el... no por mi parte no bien también perdón Bien. ¿Alguien me puede decir que es una circunferencia? ¿Qué podría ser una circunferencia? Una circunferencia está formada por varios puntos en un plano que equidistan de un punto, por ejemplo, C, que sería el centro, que tiene la misma distancia de todos los demás puntos. Perfecto. ¿Y esa misma distancia cómo se llama? Chalda, si querés. Ah, perfecto. Una circunferencia, entonces, son todos los puntos que equidistan de un punto fijo. ¿El punto fijo quién es? Es el centro. Todos están a la misma distancia. Todos saben construir una circunferencia porque todo el mundo ha usado alguna vez un compás. Si no el compás, con el pie, clavando el pie, por lo menos aquellos que juegan a las canicas, a las bolitas, clavamos el taco y con un palito girábamos, apoyábamos el taco, suponga que está en la zapatilla, apoyábamos el taco ahí y girábamos sobre el taco para generar una circunferencia. Entonces, la circunferencia, suponiendo que esto sea una circunferencia, tiene un centro, un punto de tal forma que todos los puntos están a la misma distancia. Entonces, la definición, como dijo su compañero, es el... Yo voy a abreviar siempre que vean el EG, el EG. El EG significa lugar geométrico. Lugar geométrico. Entonces, ese es el lugar geométrico de todos los puntos, de todos los puntos, que, como dijo su compañero, equidistan, o sea, están a la misma distancia, ese es lo que vamos a llamar radio, de un punto fijo. De un punto fijo. ¿Quién es el punto fijo? El centro. O sea, que lo único que necesito es que es radio y centro. Ahora, en esas circunferencias, nosotros vamos a tratar de hacer coincidir, ¿qué cosa? Un eje horizontal, que sería el eje X, y un eje vertical, que sería el eje Y. Hacemos coincidir. Entonces, en una circunferencia, si esto es X, Y, este es el centro, el origen de coordenadas coincide con el centro de la circunferencia, cualquier punto del plano que esté sobre esa línea cerrada, va a tener, ¿qué cosa? Un punto fijo que tiene coordenadas X, o sea, la abscisa, y la ordenada Y. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, otro punto va a tener otro valor de abscisa y otro valor de ordenada, y así van a tener todos los puntos. ¿Qué característica tiene? Que la distancia que hay entre el centro y el punto P, ¿quién es? El radio. Entonces, este segmento es la ordenada, este segmento es la abscisa. Todos entenderán que esta línea que he dibujado yo acá, como es perpendicular siempre, hacemos proyección ortogonal, o sea, el punto P proyectado sobre el eje X cae acá a 90 grados, proyectado sobre el eje Y cae acá, y acá forma ¿cuánto? 90 grados. Entonces, acá, por tener un triángulo rectángulo, todo el mundo entiende que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. ¿Cómo se llama eso? Teorema de Pitágoras. Entonces, por el teorema de Pitágoras, que ya lo conoce todo el mundo, por el teorema de Pitágoras, tenemos que X al cuadrado, ¿por qué? Porque esto es X, más el otro cateto, que es Y, es igual a quién? Al radio elevado al cuadrado. Y eso es la ecuación canónica de la circunferencia. Le voy adelantando porque yo voy a calmar cuando escriba en forma cursiva la letra C, mayúscula, o la letra E, o la letra P, o la H, que es la que más bonita me sale, la H de hipérbola, la P de parábola, la E de elipse y la C de circunferencia, ¿sí? Para gastar menos tinta. Entonces, circunferencia, elipse, parábola, e hipérbola. Tenemos una circunferencia centrada. ¿Por qué? Porque el centro está en el origen de coordenadas. Entonces, tenemos una circunferencia centrada, porque dice que su ecuación va a ser x cuadrado más x cuadrado igual al radio del cuadrado. Si el radio es igual a 5, la ecuación va a decir x cuadrado más x cuadrado igual a 25. Listo, ya sabemos que eso es una y representa una circunferencia. Ahora, si ustedes lo quieren llevar al plano de la función, tendrían que respetar y, poner y en función de x, entonces sería y la raíz cuadrada de r cuadrado menos x cuadrado y ya para un valor de x, tendría un valor positivo pero no tendría un valor negativo. Porque no sería función, solamente sería función la parte superior del arco, la parte inferior. No, entonces en el graficador a veces no sale la circunferencia porque sale solamente en medio de la circunferencia porque lo acepta como función, no como ecuación. En el geogebra sí lo acepta como ecuación. Bueno, eso va a depender de cada uno de cómo tenga el graficador. Entonces, reitero, esto que nosotros llamamos circunferencia son todos los puntos que equidistan de uno fijo llamado centro. Esa equidistancia dijimos entonces el raíz. Ahora, en esta circunferencia, si estuviera descentrado, o sea, si el centro no estuviera en el origen de coordenadas, podría ocurrir que yo tenga un eje y acá, un eje y acá y ahora tenga un eje y aquí, en cualquier lado, acá. tengo un eje y nuevo y un eje x nuevo. ¿Cambia el concepto de las circunferencias? No, son todos los puntos que están a la misma distancia del centro. Nada más que el centro, ahora tiene, ¿qué cosa? Una abscisa en el nuevo eje, esta abscisa es h. ¿Y la ordenada quién es? Y la ordenada la vamos a llamar k. Acostúmbrense que vamos a utilizar h y k como las coordenadas del centro de cada cómica. Entonces, el centro de la circunferencia no está en el origen. Acá, de casualidad, el origen quedó ahí, ¿no? Puede estar en cualquier posición, o sea, el eje y puede estar en cualquier lado, ¿sí? Y el eje x puede estar en cualquier lado. Acá pareciera, de casualidad, que se cortaron en ese punto. ¿Pero qué es lo que digo? Que se cumple lo mismo, Pitágora. Pero en mi nuevo sistema, donde esto ya no es y y esto ya no es x, esto solamente serían dos ejes, dos diámetros, la coordenada del punto P, la coordenada del punto P, ¿qué abscisa tiene? Y ahora tiene esta abscisa x. Y este punto P ahora no tiene esto, el y, sino que ¿dónde está el y? Acá está el y. Entonces, el punto P proyectado da este valor de abscisa x y proyectado acá, está ordenada ahí. Pero sigue cumpliéndose el terreno de Pitágoras. O sea, la hipotenusa al cuadrado igual la suman los catetos al cuadrado. Pero fíjense, ¿este segmento quién es? Es x menos h, porque si yo a la abscisa x, la medida que hay desde el origen hasta acá es x, porque es la abscisa del punto. Este punto que es el centro tiene abscisa h. Si yo a x le resto h, esto va a ser x menos h. Entonces, un cateto que es x menos h elevado al cuadrado, más el otro cateto, pero el otro cateto, si ustedes observan, esto es y, y esto es k, si yo ahí le resto k me queda este segmento. O sea, que esto es y menos k. Este segmento medido acá es el valor que le corresponde al centro en la ordenada y este valor del punto p, entonces, y menos k. El otro cateto elevado al cuadrado es igual a quién? Al radio al cuadrado. Ahí les presento la ecuación canónica de la circunferencia descentrada. Ecuación canónica de la circunferencia descentrada. Descentrada. ¿Por qué? Porque el centro no está en el origen de coordenadas, está en cualquier lado. Y tiene entonces esta otra ecuación. Esto es circunferencia, nada más sencillo que las ecuaciones de la circunferencia. Esta es más general que esta. ¿Por qué? Porque si el centro estuviera acá, entonces, h y k valdrían 0 y me quedaría x cuadrado más y cuadrado igual a la vez que quedaría ahí. O sea, que este es un caso particular de esto. Entonces, tengo que estudiar esa ecuación. Y si la desarrollamos, desarrollo el cuadrado de un binomio dice x cuadrado menos el doble producto de x por h más el cuadrado del segundo que sería h cuadrado más el cuadrado de un binomio y al cuadrado menos 2 y k más k cuadrado igual al radio al cuadrado. Estoy desarrollando entonces los cuadrados de los binomios y ahora lo que hacemos es agrupar x cuadrado más y cuadrado más y pongo menos 2h por x menos 2h por x que estaría acá más y pondríamos menos 2k por i y me quedaría ¿qué cosa? Este h cuadrado más h cuadrado este k cuadrado y este radio al cuadrado que lo pasaría el resto. Eso me daría igual a cero. x cuadrado más y cuadrado menos 2h y menos 2k por i más h cuadrado más k cuadrado menos r cuadrado igual al cero. Ahora se tiene que estudiar esto en memoria ni mucho menos que desarrollando esa ecuación nosotros vamos a tener h, k y r que son números en la ecuación. Pero esto es porque vamos a presentar una ecuación general de segundo grado de la cual se van a ir obteniendo las diferentes cónicas. Entonces cuando uno les pregunte ¿cuál es la ecuación general de segundo grado? Y ustedes recordarán haber visto polinomios y haber visto expresiones algebraicas. Cuando hablamos de polinomios enteros hablamos siempre en una variable en x ahora tenemos dos variables x e y entonces una ecuación general dice ax cuadrado más b x por i más c por i cuadrado más d por x más e por i más se me acabó a b c de f Entonces ax cuadrado acá tenemos un x cuadrado x por i es un término cuadrático porque el exponente es uno y el exponente de la variable es uno uno más uno dos es el término rectangular le vamos a llamar término rectangular ¿A quién? A este término que por ahora y solamente por ahora no existe acá porque está el cuadrático en x y el cuadrático en i en x y en i o sea el término en x está el término en i y hay un término independiente todo esto representaría el término f ¿Quién es e? e sería el menos 2k ¿Quién es b? menos 2h ¿Quién es c? el que multiplica a y cuadrado uno ¿Quién es a? el que multiplica a y cuadrado uno entonces tengo a, c, d, e y todo lo que sobra que no tiene variables ni x ni i se llama término independiente el término independiente es f recuerden que nosotros hemos visto a, x más b, i más c, c más b igual a cero la ecuación de un plano pero ahí las variables no tenían un término cuadrático ahora tenemos dos variables con términos cuadráticos además los dos términos lineales si estuviera centrada tendría el x cuadrado y el y cuadrado y el término independiente que sería el radio el punto ¿se entiende lo que digo? esta ecuación de esta ecuación vamos a partir siempre nosotros casi siempre pero le vamos a dar una ecuación y ustedes van a tener que determinar qué cónica es si es incoherencia si es parábola si es parábola si es parábola si es parábola una vez que saben cuál es ya les vamos a decir cómo van a tratar de ir hacia atrás para llegar a qué a la ecuación canónica y la tarea de ustedes es determinar siempre la ecuación canónica porque en la ecuación canónica viene el canon canon el patrón cuáles son los elementos el radio y el centro hk entonces nosotros tenemos que determinar eso en la ecuación canónica vamos a sacar cuánto vale el centro el h y k y cuánto vale el radio estos son los dos elementos a saber en una circunferencia parto de esto para llegar a esto o sea el proceso inverso que hicimos nosotros desarrollarlo es descubrir cuál es la ecuación canónica en todas las cónicas va a ser así y en general no solamente las cónicas en superficie después siempre uno trata de buscar los parámetros los elementos particulares que tienen estas cónicas por ahora solamente conocemos la circunferencia así tal cual está ¿qué particularidad tiene? que dice x cuadrado y dice y cuadrado en la ecuación solamente va a haber un h y un k y cuando yo desarrolle los cuadrados voy a tener x cuadrado y cuadrado solitos pero lo más interesante es que van a ser iguales los números o sea a y c son iguales si a es igual a c la ecuación general de segundo grado eso implica que debe haber una circunferencia y no siempre va a ser una circunferencia real ¿por qué? porque cuando yo desarrolle todo esto y acá me queda menos 25 ese menos 25 no puede ser el radio al cuadrado porque radio al cuadrado cualquiera sea el valor del radio elevado al cuadrado siempre va a dar positivo entonces si no da positivo me da negativo voy a tener una circunferencia imaginaria que no la vamos a poder graficar porque es imaginaria y no tiene radio ¿eh? porque la ese número sería un número complejo nosotros todavía ni ganas de meternos en ese tema podría dar cero cuando yo vaya de esta ecuación a esta ecuación haga todo el camino inverso podría llegar a dar cero entonces si esto da cero tendríamos un punto como esa cónica degenerada y que cortaba con el plano los dos conos en su vértice entonces sería una circunferencia radio cero bien como les dije yo el problema es el inverso volver de acá hacia acá esto es nuestro gran problema entonces por un lado si a igual a c en una circunferencia estos dos números pueden ser 2x cuadrados más 2y cuadrados pueden ser menos 3x cuadrados menos 3y cuadrados o sea puede ser positivo o negativo pero los dos iguales y si son iguales yo puedo dividir siempre la ecuación por el mismo número o sea acá dice 5x cuadrados y acá dice 5y cuadrados divido toda la ecuación por 5 ¿para qué? para transformarlo en x cuadrados más y cuadrados siempre en la circunferencia se puede hacer eso siempre vean que a es igual a c dividen por ese mismo número entonces le queda una ecuación con x cuadrados más y cuadrados más dx más e y más f igual a c ahora vamos a hacer algo que no es muy lindo pero algo un proceso algebraico que ustedes tendrán que aplicar cientos de veces que es completar trinomio sexto caso el factor sexto no sé qué caso el factor es tercero cuarto trinomio cuadrado perfecto o sea que vamos a suponer siempre que partimos de x cuadrado más y cuadrado más d por x más e por i más f igual a c ¿por qué? porque previamente hemos dividido miembro a miembro por a o por c total son iguales entonces al dividir miembro a miembro por este mismo número se eliminó y me queda acá siempre un 1 y un 1 o sea que vuelvo a esta parte entonces reagrupo la x con la x y la y con la y o sea el proceso que van a hacer ustedes ya esto con números no con letras yo se lo hago con letras porque es más divertido agrupamos y decimos esto es lo mismo que sería x cuadrado más d por x y más y cuadrado más e por i y si quieren ponerme igual a menos f ese no me sería para nada ahora lo que hay que hacer es tomar el x cuadrado más el d por x y sumarle y restarle algo que me genere que cosa el trinomio cuadrado perfecto y será ese algo y fíjense el d por x estaba representado acá por quien el d por x era menos 2h o sea que el d es igual a menos 2h por lo tanto yo podría saber cuánto vale h ¿se entiende? si yo tengo por un costado vamos a ver acá que el d es igual a menos 2h entonces d sobre menos 2 es h pero yo necesito h cuadrado o sea este h elevado al cuadrado que dice que elego al cuadrado acá y elego al cuadrado acá como es negativo elevado al cuadrado o es positivo ¿qué cosa? d cuadrado y menos 2 al cuadrado es 4 y eso es h cuadrado entonces voy a sumar d cuadrado sobre 4 ¿y qué voy a restar? d cuadrado sobre 4 ¿y esto está loco? no esto es igual a esto se cancela y vuelvo a tener la misma ecuación que tenía antes x cuadrado más de x ¿pero para qué lo sumé y lo resté? este artificio es como ley uniforme que yo puedo sumar y restar el mismo número ¿se acuerdan? sumaba miembro a miembro o dividía miembro a miembro yo de un lado una ecuación puedo sumar y restar el mismo número y no va a alterar la ecuación porque son iguales una es positiva y otra es negativa se cancelan ¿pero cuál es la finalidad? ¿que esto sea un trinobio cuadrado perfecto? porque si yo escribo x más d sobre 2 que es lo que valía h ¿sí? entonces en realidad sería menos 10 sobre 2 pero en este caso lo estamos haciendo con letras es positivo fíjense lo que ocurre el cuadrado del primero está y el cuadrado del segundo está porque es d cuadrado sobre 4 y el doble producto 2 por x por d sobre 2 si yo hago 2 por x por d sobre 2 ¿qué pasa con los 2? se simplifica ¿y qué me queda el doble producto? d por x y esto es un trinomio cuadrado perfecto lo inventamos si sumando y restando el mismo número ¿de dónde salió ese número? de dividir este número en 2 ¿por qué? porque el que acompaña la x es el doble producto del primero por el segundo como es el doble producto lo divido por 2 pero yo después lo necesito ¿cómo? al cuadrado entonces divido por 2 y lo elevo al cuadrado lo que hace que ya termine acá con el otro término si yo tengo e por i e dividido en 2 me da e sobre 2 si lo elevo al cuadrado ¿qué me da? e cuadrado sobre 4 ¿pero qué hago? lo resto y lo sumo igual a menos f entonces i cuadrado más e por i más e cuadrado sobre 4 es el desarrollo de i más e sobre 2 elevado al cuadrado porque el cuadrado de i está y el cuadrado de este está y 2 por i por e sobre 2 simplifica los 2 y me queda e por i esto se va a hacer ahora no tengan miedo si preocupense un poco después lo vamos a hacer con números y va a ser lo mismo el algoritmo la regla mnemotécnica es tomar el término lineal si acá dice 6x 6x 6 dividido en 2 3 3 elevado al cuadrado 9 entonces suman 1 y restan y acabo bien más ¿no se puede explicar tan fácil? siempre parece fácil lo que pasa que cuando uno va a rendir se pone nervioso igual a que y este menos fíjese que yo tomé el trinomio acá y tomé el trinomio acá entonces este menos d al cuadrado sobre 4 ¿cómo pasa? como más d al cuadrado sobre 4 este menos d al cuadrado sobre 4 ¿cómo pasa? como más d al cuadrado sobre 4 y este menos f queda ahí como menos f me quedó x menos h el t sobre 2 sería el menos h o sea lo saco cambiado de signo esto es k tengo las coordenadas de h y las coordenadas de k y esto ¿quién es? y este es el radio al cuadrado conclusión r cuadrado es igual a d al cuadrado sobre 4 más e al cuadrado sobre 4 menos f si ustedes toman el cuadrado y lo pasan como raíz el radio va a ser la raíz cuadrada d al cuadrado sobre 4 más e al cuadrado sobre 4 menos f no lo tienen que memorizar esto va a ser todo un número la raíz cuadrada es 25 5 listo el radio vale 5 la raíz cuadrada es 9 la raíz cuadrada es 3 el radio vale la raíz cuadrada es 3 1,73 infinito de cimano pero si me llega a dar menos 5 ¿cuánto vale la raíz cuadrada de menos 5? en los reales no tiene solución entonces es una circunferencia imaginaria ¿se acuerdan que yo les dije tiene que dar positivo? yo hago el desarrollo para llegar a la canónica y esto tiene que ser un número positivo si da negativo 5 es imaginaria si da 0 un punto bien le saco una foto le mando la foto y hacemos un ejemplo para que vean que no es nada difícil y solamente que nos tenemos que ir acostumbrando a trabajar algebraicamente circunferencia y esto lo reenviamos a las otras dos carreras bien vamos a poner un ejemplo un ejemplo numérico entonces acá lo vamos a hacer en este rincón vamos a hacer el borde y vamos a imaginarnos una ecuación cualquiera podemos poner ahora sí 2x cuadrado más 2y cuadrado menos 8x más 12y vamos bien hasta ahí menos 24 igual a 0 entonces le leo 2x cuadrado más 2y cuadrado menos 8x más 12y menos 24 igual a 0 vamos a borrar el menos 24 ¿cuánto dije que era? 4 2 2 4 6 2 3 9 13 y 12 vamos a poner que esto bien ¿qué tienen que hacer? 2x cuadrado 2y cuadrado ¿qué dijimos? dividíamos un miembro miembro por 2 yo divido esta ecuación por 2 y por 2 y por 2 0 y por 2 es 0 pero acá distribuyo y hago 2 y 2 x cuadrado 2 y 2 1 y cuadrado 8 y 2 menos 4x 12 y 2 6y 24 y 2 12 0 y 2 0 listo primer paso hacer que los términos cuadráticos valgan 1 esto va a ser en todas las cónicas los términos cuadráticos tienen que valer 1 para poder encontrar ese estrenomio donde el primer cuadrado siempre es x cuadrado y siempre es y cuadrado no es 2x cuadrado 3x cuadrado 5y cuadrado siempre coeficiente 1 los términos cuadráticos entonces volviendo acá ya tengo el x cuadrado tengo el y cuadrado ¿qué tengo que hacer? lo mismo que hice ahí agrupar las x con las x o sea x cuadrado menos 4x le tengo que sumar y restar algo más y cuadrado ¿con quién? con más 6 pero le tengo que sumar y restar algo ¿igual a cuánto? igual a 2 ¿qué le sumo y qué le resto? si yo tengo x cuadrado menos 4x este es el doble producto quiere decir que lo tengo que dividir en 2 4 y en 2 2 lo elevo al cuadrado pero necesito elevarlo al cuadrado 2 al cuadrado es 4 entonces voy a sumar 4 y voy a restar 4 ¿por qué? porque si quiero lo cancelo y me queda lo mismo que antes 6 dividido en 2 3 3 elevado al cuadrado es 9 voy a sumar 9 y voy a restar 9 altera o no altera porque se pueden cancelar entonces aquí tengo el trinomio cuadrado perfecto x menos 2 elevado al cuadrado entonces digo el cuadrado del primero está el cuadrado del segundo está y 2 por x por menos 2 es menos 4 más y más 3 porque este es el que dividí en 2 elevado al cuadrado entonces el cuadrado del primero está y al cuadrado del 3 al cuadrado es 9 y 2 por 3 por y 6 y ¿qué me sobra? y me sobra 12 este menos 9 recuerden que este es el trinomio por lo tanto menos 4 y el menos 9 ¿qué pasa? me está sobrando 4 y 9 es 13 ¿cómo pasa? como más 13 y 12 más 13 ¿cuánto es? 25 por lo tanto ya tenemos acá que la ecuación canónica es menos x menos 2 al cuadrado más y más 3 al cuadrado igual a 25 ¿qué igual a quién? a 5 al cuadrado ahí le sacamos la raíz cuadrada y nos da 5 miren h y k salen cambiados de 5 quiere decir que el centro el centro c tiene coordenada en x 2 esto es el h y k vale menos 3 y el radio es igual a 5 este es el proceso que hay que hacer en todas las cónicas completar trinomio la ecuación que yo les di cuando dividimos todo me quedó que a vale 1 c vale 1 y me quedó que d vale menos 4 que e vale 6 y que f vale menos 12 ¿lo ven acá? de esta ecuación donde ya sacamos los coeficientes de estos para que valgan 1 me quedó d que vale menos 4 e que vale 6 y f que vale menos 12 por lo tanto cuando yo le escribí acá el discriminante era el radio ¿cómo se calculaba el radio? como la raíz cuadrada es d cuadrado menos 4 d cuadrado sobre 4 más e 6 al cuadrado sobre 4 menos f pero f vale menos 12 entonces fíjense 4 al cuadrado 16 16 y un 4 4 6 al cuadrado 36 y un 4 9 menos con el menos se hace más 12 4 más 9 13 más 12 15 la raíz cuadrada es 15 4 más 9 13 más 12 25 la raíz cuadrada de 25 es 5 ¿vieron que se puede? ¿qué se puede? memorizar la fórmula y sacan el radio ¿cómo sacan H y K? dividiendo este por 2 dividiendo este por 2 menos 4 dividiendo 2 menos 2 6 dividiendo 2 3 listo el que no se quiera acordar la fórmula bueno completa 3 nombres pero si para cada cónica van a estar estudiando una fórmula van a tener así un montón de fórmulas entonces ¿qué conviene? que aprendan a completar 3 nombres segunda parte de esto siempre hay que graficar si no se nos piden que grafiquen lo mismo ¿por qué? porque si no grafican van a tener el problema que no saben dónde están si lo que han hecho está bien o no a veces de la gráfica vamos a ir obteniendo los elementos y además vamos a ir verificando si eso se cumplió o no se cumplió entonces ustedes con una regla y escuadra toman ustedes un eje y un eje x vamos a poner que este es el eje y que por acá hay un eje x y que a una determinada distancia tienen los los ¿qué dice dónde? bueno en x que vale 2 centro ya habíamos dicho que era 2 y menos 3 entonces tomamos dos unidades que lo hago con la 2 4 6 para arriba 2 2 4 menos 6 por acá abajo junto a la línea de abajo sería el menos 8 entonces tendríamos esto está hecho a ojo obviamente menos 7 menos tenemos 1 2 3 4 5 6 7 8 ¿qué hacemos? buscamos el 2 con el menos 3 decimos ahí está el centro de la circunferencia ¿qué radio tiene? 5 unidades entonces ¿qué van a hacer? bueno van a tomar un compás mi compás tomamos centro ahí tomamos 5 unidades 2 más 5 7 y será más o menos por ahí entonces van a tener el centro y van a tener un arco de circunferencia que tiene esa forma ¿se alcanza a ver? no alcanzó el pizarrón y ahí se cortó pero vuelvo a marcar la línea cortaría al pizarrón debajo del borde ¿por qué? y porque si estoy acá en menos 3 y el radio es 5 5 y 3 serían 8 yo acá tengo menos 7 si es menos 8 estaría ahí un poquitito más abajo que ustedes tampoco lo ven cerramos ahí por un par de centímetros pero listo esto es el punto este es el centro y verifica que el radio tiene 5 unidades esto es lo que van a hacer ustedes en la práctica ahora si no lo quieren hacer el problema de ustedes otra solución sería a ver si tenemos acá no me deja verla paréntesis x menos 2 cierro el paréntesis yo leo al cuadrado ¿cuál será para elevar? más fréntesis y más 3 elevado al cuadrado igual a 25 bien ustedes están a punto de ver compartir pantalla bueno el grasmatic ustedes lo van a hacer acá o en el o en el geogebra que les quede más cómodo lo ahí veo he achicado la pantalla ¿no es cierto? ahí está un poquito mejor ¿alcanzan a ver la línea? y si no le vuelvo a dar enter y ahí le da un poquito mayor luminosidad bien ¿dónde estaría el centro? y ahí en 2 y menos 3 en ese punto donde está el cursor ese sería el centro de la circunferencia bueno esto es lo que pueden hacer ustedes escribiendo la ecuación y viendo si se puede graficar lo que no he probado nunca porque esto ocurre ahora solamente en la virtualidad en la ecuación que dice 2x al cuadrado más 2y al cuadrado ¿qué más decía? menos 8x más 2y menos 24 igual a 0 borramos la pantalla y ahí escribimos la ecuación general de segundo grado sin llegarla y fíjense lo que pasó el graficador sin que ustedes hagan todo eso escribiendo la ecuación general automáticamente les dibuja la misma circunferencia ¿estamos de acuerdo? si ustedes observan acá a la derecha de toda la ecuación les va dando puntos en una tabla con todos los puntos que hay en el dominio y el recorrido aunque no es una función ustedes interpretan que fíjense que ahí empieza en menos 16 menos 15 todo le da error ¿por qué? porque no hay gráfica a la izquierda es como si hicieran en el dominio son los x comprendidos entre menos 3 y 7 porque es donde está desde el centro suman 5 a la derecha y 5 a la izquierda 2 menos 5 es menos 3 y 2 más 5 es 7 por eso les da error para menos 3 vale menos 3 para menos 2 y así va obteniendo ahí en la tablita de valores los valores de la función bueno el tema es que ustedes tienen la posibilidad de no tener que completar van al gráfico y del gráfico pueden sacar las conclusiones saben a dónde llegar bien tangente integra bueno hay que toque vamos a dejar de jugar con esto bien ahí tienen entonces ustedes la forma de trabajar de pasar de la ecuación canónica a la general y lo que hicimos acá de la general a la canónica cuando es una ecuación general cuando es igualada a 0 que tengo que hacer agrupar las x agrupar las y y a partir de allí tratar de buscar la ecuación canónica que es con h y con k estas cosas tenemos en la circunferencia para hablar y por ejemplo tangencia entre recta y circunferencia tangencia o posición relativa entre recta y circunferencia es un tema también para desarrollar familias y circunferencias pero si vamos a hablar de vamos a borrar la parte de arriba dejo el ejemplo ahí para la foto entonces puede ocurrir que nosotros tengamos volvemos de nuevo acá el pizarrón que tengamos por ejemplo posición relativa entre recta y circunferencia o sea ¿cómo es esto de la posición relativa entre recta y circunferencia? tenemos las posibilidades que ustedes ya conocen que tengamos una circunferencia en alguna parte y que tengamos a partir de la ecuación de una recta una recta R que es exterior a la circunferencia no la toque o puede ser que la recta sea tangente corten un punto y en el peor de los casos pueden hacer una recta secante entonces esto es una recta exterior esto es una recta secante y esto es una recta tangente ustedes ya conocen el concepto de tangente toca en un solo punto entonces ¿cuándo se van a de estas posibilidades? bueno yo voy a tener un sistemita muy sencillo que va a ser igual a x más b y la ecuación de una circunferencia que podría ser x cuadrado más y cuadrado más b por x más e por y más f igual a c entonces tiene un sistema de dos ecuaciones por dos ecuaciones esto es muy sencillo ¿por qué? porque al tener la ecuación de la recta cualquiera sea la ecuación que les demos porque ¿cuántas ecuaciones hay rectas? un montón buscamos la ecuación segmentaria la ecuación explícita si nos dan la segmentaria la pasamos a la explícita nos dan la general la pasamos a la explícita nos dan la ecuación vectorial la pasamos a la explícita con la explícita hacemos método de sustitución o sea y es igual a x más b entonces reemplazo acá y digo x cuadrado más y cuadrado pero y ¿quién es? a x más b más b por x más e por i pero ¿quién es i? a x más b más f igual a cero recuerden que a b b a b f son todos números no tengan miedo pero acaban de tener entonces x cuadrado más e cuadrado binomio o sea a cuadrado x cuadrado cuadrado el primero el doble producto del primero por el segundo 2 por a por x por b más e cuadrado b más d por x más e por a por x más e por a por x más e por b estamos aplicando la propiedad distributiva más e por b más f igual a c ¿qué pasó? se acaba el pizarro y de eso ¿qué tienen? y tienen una ecuación 1 más a cuadrado factor común de x cuadrado más 2ab más 2ab 2ab más d más ea todo eso es factor común de quién? x ¿y qué me queda? y me queda este b cuadrado más eb más f igual a cero entonces ¿qué es todo esto? una ecuación cuadrática término cuadrático el término lineal y el término independiente tampoco se tienen que estudiar de memoria la fórmula obvio es obvio entonces si ustedes tuvieron igual que dice 2x cuadrado más 5x más 6 igual a cero es una ecuación cuadrática ¿y cómo se resuelve? con más cara aplican la formulita y de ahí sacan ¿qué cosa? dos valores de x ¿cuáles son los valores de x? este valor y este valor donde cortan las circunferencias ah y si no la cortan y no tendrían que sacar nada no tendrían que tener solución la ecuación cuadrática ¿de dónde sacan eso? del discriminante b cuadrado menos 4ac ¿se acuerdan de las caras? si b cuadrado menos 4ac este b y a no son este a y b estamos hablando de la ecuación que dice a x cuadrado más b x más c de esta ecuación en el discriminante teníamos la raíz cuadrada del b cuadrado menos 4 por a por c ¿quién es a? 1 más a cuadrado ¿quién es b? todo esto es b ¿y quién es c? todo esto es c entonces ahí tenemos a x cuadrado más b x más c todo con mayúsculo si esto me da negativo no tiene solución la raíz entonces no hay raíz y si no hay raíz ¿qué pasa? la recta no toca la circunfrencia la recta es exterior si esto me da cero me va a quedar menos b sobre 2a más menos cero es lo mismo me va a quedar menos b sobre 2a me va a dar dos raíces iguales una sola raíz ¿por qué? porque es tangente la toca en un punto y si me da positivo y me da raíz de 16 más menos 4 entonces menos b más 4 sobre 2a o menos b menos 4 sobre 2 van a sacar dos raíces ¿por qué? porque van a sacar el valor de x que corresponde acá y el valor de x los dos las dos raíces después van y sacan cuánto vale y eso es intersección entre recta y circunfrencia que puede haber solución única con un punto o con dos puntos o que no tiene solución o sea que es compatible o es incompatible no tiene infinita solución o tiene una o tiene dos ¿cómo me doy cuenta? con el discriminante todo esto aunque les parezca largo está escrito todo en letras ustedes van a sacar directamente una circunferencia con esa como esa que está ahí yo le digo bueno a ver la recta es igual a ¿qué se si yo? 2x más 4 la ecuación de la que partimos nosotros para encontrar era x cuadrado más y cuadrado menos 4x más 6y menos 12 igual a 0 ahí está la misma circunferencia pero con una recta igual a 2x más 4 ¿qué tendrá diferente? y no mucho ¿por qué? porque esta tiene pendiente 2 y ordenada el origen en 4 es decir que si acá tenía 2 unidades por acá va a estar el 4 con pendiente 2 quiere decir que la recta va a subir ahí la corta y parece que sí parece que la corta ¿qué hago? reemplazo el 2x más 4 ¿dónde? donde dice y entonces la ecuación me va a quedar x al cuadrado más y al cuadrado o sea 2x más 4 al cuadrado menos 4x más 6 por y pero y vale 2x más 4 menos 12 igual a 0 ahí tienen lo que acá estaba escrito con letras entonces de esa ecuación desarrollan desarrollan la ecuación que va a ser un poquito entonces ahora sí tengo x al cuadrado más 2x al cuadrado 4x al cuadrado el doble producto son 2 por 2 4 por 4 16x más 4 al cuadrado más 16 menos 4x 6 por 2 12 más 12x 6 por 4 24 más 24 menos 12 igual a 0 entonces x al cuadrado más 4x al cuadrado 5x al cuadrado 16 menos 4 12 12 más 12 24 más 24x y después tengo 24 menos 12 es 12 16 más 12 28 ahí llegamos con la ecuación cuadrática no tengo una calculadora si tenemos una calculadora buscamos en la calculadora modo ecuaciones la ecuación cuadrática 5 24 y 28 dice que x1 vale menos 2 y que x2 vale menos 14 quintos x1 vale 2 menos 2 dije menos 14 quintos es menos 2,4 menos 2,8 que significa que significa que ustedes en x que vale menos 2 acá estábamos en menos 2 este punto y el otro valor menos 2 ¿Puedo bajar un poquito la cámara profe? que no se ve justo lo que está marcando sí señor menos 2 es el punto ahí y para el menos 2,8 acá tendríamos menos 4 y más o menos la mitad tendríamos menos 3 entonces menos 2,8 sería por acá bajando tendríamos que obtener un punto por acá más o menos 2 por 28 es 56 menos 1 es 56 5,6 menos 1,6 bueno estaría mucho más arriba el punto en realidad bueno en la gráfica no sería por ahí el punto el punto tendría que estar por acá más o menos ¿Qué hacen? el valor de x1 que vale menos 2 lo reemplazan en la recta 2 por menos 2 menos 4 menos 4 más 4 es 0 sigue ahí en menos 2 es 0 y el otro valor que vale menos 2,8 por 2 menos 5,6 más 4 menos 1,6 buscan menos 1,6 y ahí está el valor que le corresponde esto es lo que tendrían que ver igual ahora les paso una foto de todo el pizarrón donde verían la intersección entre uno y otro pero vamos a ver si la máquina me deja ahora no sé cómo volver atrás ahora no sé cómo volver atrás alguno está en inglés este lo descargó en inglés bueno la ecuación de la recta dijimos era igual a 2x más 4 y ahí está la recta y la circunferencia es cualquiera de estas dos que escribí ahí ahí está la circunferencia ahora agrandamos esto para que lo vean bueno no tanto se me está yendo el cursor para cualquier lado quédate quieto tengo un problemita acá con el con el cursor bien bueno bueno ahora se vería un poquito mejor los puntos que están ahí apenitas se ven no es cierto pero estaríamos hablando del menos 1,6 no se alcanza a ver bien la la gráfica porque no sé cómo desplazarlo y tendría que haber alguna opción en castellano podríamos buscar donde dice intersección fíjense ahí dice están viendo la pantalla ¿no? yo puse intersección fin de intersección arriba arriba me da la ecuación de la de la circunferencia y abajo el de la recta y ahí abajo el resultado dice menos 2,8 menos 1,6 menos 2 y 0 que son las dos intersecciones que alcanzan a ver 6 lo que quiero decir es que este ejercicio que algebraicamente lo resolvimos bien también lo pueden hacer en la en el graficador ¿sí? ponen las ecuaciones de los dos y automáticamente le decimos está bien en el examen no van a poder hacer eso y no pero para estudiar van a poder verificar si hacen el desarrollo algebraico y tienen que poder llegar a la solución porque lo corroboran con el gráfico ¿estamos de acuerdo? esa es la idea que utilicen las herramientas para que lo puedan visualizar mejor bien esto sería posición relativa entre circunferencia y recta ahora ¿qué pasará? si hacemos posiciones relativas entre circunferencias ahora que saco una foto a todo despaso la foto bien listo ahí están las fotos ahora yo les pregunto ¿qué posiciones relativas conocen entre dos circunferencias? ¿cómo podían estar dos circunferencias? algunos que me cuenten y entre dos y entre dos una circunferencia una podría ser que tengan el mismo centro y también puede ser que no tengan el mismo centro bien podríamos optar de que si tienen el mismo centro ¿cómo se llamarán? concéntricas concéntricas entonces nosotros tenemos circunferencias que podría ser una circunferencia por acá y otra circunferencia adentro como dijo recién podría ser que una circunferencia sea concéntrica con otra circunferencia vamos a tratar de que las dos tienen el mismo centro entonces serían concéntricas que es un caso particular circunferencias concéntricas donde hay y en todos lados donde ustedes ven un eje una rueda suponiendo que esto es una rueda ustedes verían el neumático y adentro la taza por ejemplo de estas hay un montón entonces posiciones relativas entre dos circunferencias ustedes me hablan por ejemplo un caso particular que serían concéntricas que es lo que tienen en común el mismo centro ¿qué otro caso habría? ¿podría ser tangente dos circunferencias? sí ¿no es cierto? si podemos tener una circunferencia por un lado y otra circunferencia más chiquita más grande no importa el tamaño ¿sí? de tal forma que sean como tangente ¿qué significa tangente? que tocan en un solo punto entonces ahí hay un punto de tangencia entonces dos circunferencias podemos llamarle esto circunferencia C1 y circunferencia 2 ¿cómo son C1 y C2? son tangentes ¿qué particularidad tienen? la recta que une los centros pasa por el punto de tangencia la distancia entre los centros es la suma de los radios ¿se entiende eso? esta recta que une el centro esto sería centro 1 esto sería centro 2 la distancia que hay entre C1 y C2 entre los centros es igual al radio mayor más el radio menor se verifica eso pero si no son tangentes podrían cortarse en dos puntos entonces serían tangentes estas serían tangentes podrían ser secantes ¿y cómo serían si fueran secantes? bueno si hay una circunferencia por un lado otra circunferencia por otro lado ¿dónde se cortan? se cortan en dos puntos bueno está medio firita esta circunferencia pero se imaginen que se cortan ¿dónde? dos puntos entonces la distancia entre los centros entre C1 y C2 para una circunferencia C1 la circunferencia C1 la distancia C1 C2 es la distancia entre los centros pero la suma de los radios es menor es menor que R más R ¿se entiende eso? este radio más este radio es mayor que la distancia entre los centros ¿por qué? pues yo al centro 1 al radio 1 le sumaría ¿qué cosa? y el radio 2 si a este segmento yo le sumo esto me vendría hasta acá entonces esta distancia es mayor que la distancia entre los centros si C1 y C2 es menor que la suma de los radios son secantes ¿qué significa que son secantes? que se cortan en dos puntos ¿qué significa que son tangentes que se cortan en dos puntos? y si vamos girando para allá si resultara que esta es una circunferencia y esta es otra circunferencia esto lo llamamos C1 y esto lo llamamos C2 ¿qué está pasando acá? tengo un centro 1 y un centro 2 son exteriores entonces A, B, C de exteriores ¿y qué está pasando cuando son exteriores? y que de C1 a C2 la distancia que hay ahí es mayor que la suma de los radios porque este radio más este radio obviamente que la suma de los radios es mucho menor que la distancia entre los centros entonces conociendo los centros y conociendo los radios yo podía interpretar más fácil ¿cómo son? son todas las que hay concéntricas tangentes secantes y exteriores ¿alguno conoce otra posibilidad? ahora de ahora o calle para siempre no es el único caso de tangencia que se cortan en dos puntos y acá está la que se cortan en dos puntos ah, no lo había visto perdón esta que es tangente en un punto se llama tangente exterior ¿por qué? porque existen entonces las tangentes interiores ¿y qué son las tangentes interiores? bueno yo tengo una circunferencia y que tengo otra circunferencia que es tangente en un punto ¿se ve ahí? sí la circunferencia es tangente con esta circunferencia entonces ese serían tangentes interiores es un caso parecido a este pero la tangencia está del otro lado por supuesto que el centro de una y el centro de la otra los centros de la circunferencia uno con la circunferencia dos tienen la característica que el punto de tangencia está en la misma línea que une los centros pero la distancia la diferencia entre los centros esto que está acá sería este radio menos este radio o sea que cuando son tangentes acá donde pusimos que C1 igual a C2 R más R acá la distancia entre C1 y C2 va a ser igual a R menos R al radio grande le restamos el radio chico y nos queda la diferencia entre los dos un caso particular de la tangente exterior es la tangente interior si es tangente exterior la suma de los radios es la distancia entre los centros si es tangente interior la resta de los radios siempre el mayor menos el menor va a ser la distancia entre los centros vuelvo a preguntar ¿habrá otros más casos? sí porque ustedes me propusieron las concéntricas y la concéntrica está una dentro de la otra y podría ser un caso general que no fueran concéntricas pero una esté dentro de la otra o sea esta concéntrica es un caso particular ABCDEF de las interiores o sea que hay una dentro de otra si tengo una circunferencia tengo otra circunferencia ¿qué particularidad tiene? y que una está dentro de la otra no tiene el mismo centro no tiene el mismo radio todos los puntos de la circunferencia están dentro de la otra circunferencia o sea que esta circunferencia que tiene un determinado radio si yo quiero marcar la distancia entre los centros entre C1 y C2 por más que yo le sume a esa distancia C1 y C2 le sume el radio chico siempre va a ser menor que el radio grande como para identificar entonces hay exteriores y hay interiores como caso particular de las interiores hay dos casos particulares que sea tangente interior o que sea concéntrica entonces tenemos A, B, C, D, E y F todos estos casos y creería yo que no hay más que están afuera no se tocan o se tocan en un punto o se tocan en dos puntos o se tocan en un punto porque uno está dentro de la otra esto que está acá para los electromecánicos en particular y para los que no son electromecánicos pero son técnicos electromecánicos que es de la industrial esto serían las ruedas primitivas que se calculan en un par de engranajes o sea este caso particular se aplica en mucho porque cuando yo voy a construir los engranajes cuando los voy a hacer a fabricar con una a ese me fue el nombre bueno las máquinas para hacer engranajes con una fresadora cuando yo lo diseño y digo tiene que tener el traldeano se dibuja la circunferencia primitiva de uno y la circunferencia primitiva del otro y allí se van marcando y se van tallando los dientes o sea la circunferencia primitiva yo les voy a hacer un dibujito acá este sería un diente la circunferencia primitiva lo corta al diente ahí ¿por qué? porque la otra va a tener un diente parecido entonces cuando vaya girando esto van a engranar van a engranar los dientes ahí van a seguir y si no serían dos cilindros que se rozan y por transmisión por contacto le va transmitiendo por fricción un movimiento a otro o sea si este engranaje gira en este sentido al girar en este sentido hace que esto gire también en el sentido contrario cuando esto gira para acá engancha los engranajes y hace girar ¿quién gira a quién? una es la rueda conductora la otra es la rueda conducida pero el principio para tallar los dientes para hacer el cálculo de un engranaje el que lo diseña tiene que tener la circunferencia primitiva y sobre ella va a dibujar dos circunferencias más en la base del diente y en el exterior del diente o sea el diente expresado así a grandes modos ha graficado de esta forma va a tener por acá una línea que es la circunferencia primitiva esta es la cabeza del diente el diente va más abajo después sigue y si el electrodiente para acá sigue y si el electrodiente para allá es lo cierto pero ahí hay una circunferencia primitiva la transmisión ya la hemos visto el otro día en física los de electrones que lo han visto con su profesor cuando nosotros vimos velocidad angular omega por r hemos trabajado que si esta velocidad angular le transmite esta otra en función del radio a mayor radio menor velocidad ¿por qué? porque la velocidad tangente es la misma para los dos o sea acá saldría un vectorcito que sería el vector velocidad tangente ¿a qué es igual? a omega por r y esa velocidad tangente es la misma para esta rueda que para esta rueda cuando no hay resbalamiento cuando hacen perfectamente sin resbalar ¿sí? ruedan las dos y le transmite un movimiento una a la otra la velocidad tangencial en ese punto es la misma para los dos entonces omega por r es la misma para los dos pero voy a tener un omega 1 por r1 igual a un omega 2 por r2 obvio que ustedes están viendo los que ven que yo escribí ahí omega 1 por r1 igual a omega 2 por r2 ¿son iguales los rayos? no uno es más grande y el otro es más chico entonces ¿qué tiene que pasar? y el proceso inverso a menos radio mayor velocidad angular o viceversa de allí esto que hablamos de la bicicleta que cuando hacemos los cambios estamos cambiando la relación entre el piñón y la rueda entonces cuando más chiquito el piñón mayor velocidad tiene ese piñón respecto de la velocidad que tiene la rueda y pueden cambiar o en el piñón o en la rueda el radio y al ir cambiando el radio vamos a ir modificando las velocidades angulares pero la relación esa se calcula y se aplica en la física por ejemplo esto de circunferencia lo vamos a explicar en muchos lados fuera de la geometría y de las ecuaciones que vamos a hacer nosotros así como hay engranajes que se calculan acá también se calcula en engranajes hay máquinas que tienen un engranaje dentro de otro engranaje o sea que acá vienen los dientes tallados de la rueda esta y están tallados los otros dientes de la otra rueda entonces a medida que esto gira esto va girando adentro y se llama en forma excéntrica a diferencia de los concéntricos que hemos puesto acá que también se usan en un tren de engranaje esto sería lo que está pasando en la bicicleta ustedes tienen acá tallados los dientes de este engranaje o los dientes de este engranaje y ustedes cuando hacen un cambio pasan la cadena de este a este a otra más grande a otra más chica los engranajes que están en la misma rueda de la bicicleta en el piñón o en la rueda son concéntricos ¿qué es lo que hago yo? voy cambiando de radio entonces cuando voy cambiando de radio voy cambiando la velocidad se acuerdan que decíamos a mayor pendiente necesito menos velocidad más fuerza y a menos pendiente al revés más velocidad menos fuerza hasta lo relacionamos con los camiones cuando hablamos de marcha alta y marcha baja toda esa relación es la misma el tren de engranaje que lleva una caja de velocidad no es ni más ni menos que eso aunque no la veamos debajo de la palanca de cambio adentro de la caja de cambio que es lo que tenemos engranaje ¿qué hacemos cuando giramos ponemos primera segunda tercera desplazamos un engranaje y ponemos otro apretamos el hembrar soltamos y ponemos otro y ahí aumentamos la fuerza o aumentamos la velocidad en función de este concepto de la velocidad tangencial que es la velocidad que lleva el auto la velocidad tangencial de la rueda pero ahí se aplica y para eso sirve estoy viendo ahora son las 11 y 10 bueno terminemos con circunferencias ¿alguna pregunta? ¿alguien quiere saber algo? para aquellos que quieran ir investigando un poco también están las circunferencias descentradas para tensores ¿sí? esas descentradas pueden ser estas descentradas o que es interior una a la otra pero es cierto lo que nombra ahí el alumno Sebastián que también se usa para tensar ¿dónde van a ver una muy clásica la correa la famosa correa que llevan los autos? ¿eh? cuando está resbala la correa se escucha un chillido en los vehículos sobre todo en los vehículos viejos ¿no? ¿por qué? porque se olvidaron de ajustar esa la tensora entonces si nosotros tenemos acá una correa que va de acá a acá si esta le transmite el movimiento a la otra o viceversa entonces ¿qué se hace? se pone por ejemplo acá una ruedita de tal forma que lo que hace es tensar la correa y esto tiene obviamente la posibilidad de aflojarlo con un tornillo y traccionar un poco más para tensionar más la correa es una de las aplicaciones que hay pero ahí está igualando de 13 conferencias pero lo que comentó a esa tema me hizo acordar el caso este que nosotros usamos para tensar también se puede tensar una cadena poniendo una adicional y eso le permite regular ¿por qué? porque por por más que no sabíamos que eso es rígido hay elasticidad y esa elasticidad hace que con el uso o el abuso o el tiempo que pasa esas correas o esas cadenas se estiren cuando se estira necesita un lugar donde tensar entonces agregamos una poleita más en algún lado y logramos la tensa puede ser dentada o no puede ser un tambor este liso el tema es que se puede aplicar allí el cálculo para para tensar ahí no es tanto el cálculo sino ahí ya tiene que ver más bien con la dinámica de que pueda lograr la tracción necesaria entonces para que no quede suelto por cuestión de ruido por cuestión de seguridad cuando está suelta la cadena o se sale o se rompen los eslabones en el caso de las correas se estiran y pasa lo que pasa cuando se estira un poco si no está bien el tensor empieza a resbalar y empieza a hacer el ruido que hace y esa correa si no le está transmitiendo el movimiento al ventilador del radiador entonces lo más probable es que levante temperatura y fundan el motor como eso un montón de otras posibilidades bueno chicos espero que les haya servido la clase la semana que viene esta es la más sencilla la segunda la semana que viene vamos a entrar con parábola un poquito más complicada después con elipse y al final con hipérbola para que puedan ir ustedes leyendo un poco viendo en donde puedan en algún apunte el libro o lo que fuere y vamos a ir viendo las aplicaciones de cada una de las cónicas así como hablamos de las circunferencias bueno nos estamos despidiendo hasta la semana que viene si Dios quiere el martes con la de civil y electromecánica nos estamos viendo profe cuídese que ande bien nos vemos que estén bien chau chau no Gracias. Gracias.